Tu eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que en todo camino y jornada estás siempre conmigo Aunque eres un hombre aún tienes alma de mi vida Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueron los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tu eres mi hermano del acento en horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude contra la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que te has dado Y en tal certeza que siempre estuviste a mi lado Tu eres mi hermano del alma en toda jornada Son risas de abrazo festivo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres mi hermano del acento en horas inciertas No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que no tengo nada No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que no tengo nada, amigo No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo ¡Bravo!